¿Qué es el amor traicionado? Es otro de los profetas menores en un contexto histórico bien particular, semejante al del profeta Amós que vimos anteriormente, siglo VIII a.C. Regularmente Dios llamaba a los profetas para hablar con su palabra y con sus expresiones. A veces esporádicamente le pedía a los profetas signos de su vida que anunciaran. Pero Amós es llamado por Dios para hacer de toda su vida un anuncio profético. Él le va a hacer unas exigencias muy complicadas y tuvo que asumirlas en el nombre de Yahvé. Para resumir un poco la historia que ustedes podrán después leer en forma completa. Dios le dijo a Amós cuando lo llamó, tú serás mi profeta, tu tarea será esta. Ir a la zona de prostitución, enamorar a una de aquellas prostitutas llamada Gómer, la vas a hacer tu esposa, vas a hacer una familia con ella. Yo te advierto, le dijo el Señor, que tu mujer de vez en cuando volverá a sus andanzas del ayer de prostitución. Y siempre que regrese a esas, tú tendrás que ir a convencerla que regrese contigo a casa. Esa prueba humanamente para cualquier hombre es difícil. Y mucho más para un hombre con mentalidad judía en medio del machismo que acompañaba aquella tradición. Y Amós tuvo que asumir esa tarea tan complicada. Después Dios le va a decir, toda tu vida y tu historia es la historia mía con mi pueblo de Israel. Un pueblo lleno de amor, fidelidad de parte de Dios, pero también lleno de infidelidades y traiciones por parte del pueblo en su amor con el Señor. Por eso a veces Dios habla también a través de nuestra vida, a través de nuestra historia, nos sigue hablando. Y por eso, Oseas es el mejor modelo de ello. Entonces por eso decíamos, lo ubicamos en el siglo VIII, en el reino de San María. Oseas era orindo de allí, reino del norte, semejante y contemporáneo a lo que pasó con el profeta Amós. Oseas predicó con su vida más o menos desde el año 740 hasta la víspera de la destrucción de San María en el año 721. Vivió pues un cierto esplendor económico y esplendor del reino, pero también toda su decadencia. Oseas es el mejor testigo de la crisis religiosa del momento. Sobre todo por lo que también denunciaba Amós era la incongruencia entre la fe y la vida. Cómo transformar el culto a tantos ritos cananeos y paganos para centralizarlo todo en el culto a Yahvé. Estaban de moda en su momento los dioses o los baales que exigían y eran permisivos en algunas prácticas, sobre todo con la prostitución sagrada que también denunció el profeta Amós en su momento. Y hasta eso va a atacar el profeta Oseas también. Oseas pasa la historia como el profeta del amor. Sobre todo como cambia su vida en virtud de las exigencias que el Señor le hace. Por eso el léxico que usa el profeta Oseas en su libro es un léxico muy de enamorados. Muchas veces la expresión amor, querer, desear, seducir, matrimonio, infidelidad, esposo, hablarle al corazón. Todo es un lenguaje muy de vida matrimonial y de vida esponsal. Esa tarea que tuvo que asumir con su esposa Gómer a quien tuvo que sacarla de allí era también una forma de decir Dios quiere a su pueblo no en una prostitución sagrada sino en fidelidad a él como único Dios, como le iba a tocar a Gómer con su esposo Oseas. Esta mujer es el signo vivo de cómo el amor o es fiel o no es amor. Así de radical es la expresión del profeta. Tienen algunos hijos y los hijos llevan unos nombres bien delicados y complejos en la lengua hebrea. La hija mayor se llamaba la no amada, era el nombre de Pila. El hijo se llamaba no pueblo mío, la negación del pueblo de no ser el pueblo de Yahvé en exclusividad. Hasta sus hijos tuvieron que cargar con esa especie de lastre por nombres muy negativos en virtud de lo que Dios le había exigido al profeta. Oseas va a ser una reinterpretación del término alianza. Hasta el momento la alianza se entendía más en términos políticos como tratados o contratos entre naciones. Amor va a dar el paso a hablar de la alianza más en términos esponsales y matrimoniales. Una relación más cariñosa, más amorosa entre Dios y el pueblo. Allí en el profeta Oseas en el capítulo 6 encontramos aquella expresión tan bonita que ha dado últimamente para canciones donde se habla del desierto como lugar del enamoramiento. Y Dios le dice al pueblo, te llevaré al desierto, te volveré a hablar al corazón para enamorarte y traerte conmigo. Ese tiempo de cuarisma que estamos viviendo tiene que servirnos a todos también para ir a nuestro propio desierto. No solamente como lugar de prueba, sino como lugar de enamoramiento a Dios. En el desierto donde no hay nada, tenemos que aferrarnos a ser del Señor para volver a ser de Él el centro de nuestra vida. Por eso muchos movimientos espirituales en esta época sugieren retiros espirituales para ser un desierto. Soltarlo todo para ganar el todo con mayúscula que es Dios. En esta experiencia del profeta Oseas, también vemos cómo va en contra del pueblo de Israel que estaba invocando falsos dioses que eran llamados los dioses de la fertilidad, haciendo a un lado la providencia de Yahvé con su pueblo. Habían hecho de sus baales unos ídolos a los cuales les profesaban su amor. Dios no quería que él fuera un baal más para el pueblo y por eso decía yo quiero que tú me digas ya no eres más baal mío, ahora eres mi esposo. El pueblo quiere renovar la alianza como Dios siempre ha estado dispuesta a renovarla. No es un ídolo más que podemos tomar y soltar. Es el esposo, el marido fiel que da todo por su esposa en el Antiguo Testamento por el pueblo, en el Nuevo Testamento por la esposa que es la iglesia en el caso de Jesús. Y por eso nos remite a la iglesia en aquella boda de Caná donde no solamente fue la participación de Jesús en un matrimonio, sino el signo de cómo el Mesías viene a hacer alianza eterna, a renovar la sequedad y la simpleza del agua en la abundancia y dulzura del vino, que fue lo que sucedió en aquel milagro de las bodas de Caná. O sea, se entonces maneja muy bien aquel simbolismo nupcial y el simbolismo paternal en la relación con Dios. Evoca unas historias bonitas del profeta Ezequiel, del profeta Jeremías, donde Dios se enamora al pueblo, donde Dios adorna a su esposa, donde Dios le da lo mejor y la corrige cuando le está traicionando. A veces nuestras relaciones con Dios pueden parecer así semejantes, pero también aparece una imagen paternal muy bonita en el capítulo 11 de Oseas, donde Dios le dice, cuando tú eras niño, yo te amaba y te llamé desde Egipto. Y entre más te amaba, más te me escurrías entre los brazos. Más o menos de aquellos niños que les cuesta dejarse abrazar y los abraza uno y parecen gusanos que se le dan a uno por entre los dedos. Así era más o menos la experiencia del pueblo con Dios. Dios entre más le mostraba su amor, el pueblo escabullía, se le escurría a Dios. Y ahora Dios le dice, quiero que te dejes abrazar, que te dejes amar. Solo que el amor de Dios nos implica también cambio de vida y responderle con una vida que esté acorde a su exigencia. También Oseas maneja el tema del juicio y la esperanza. Tendremos que dar razón de nuestros actos, pero estando siempre abiertos a la esperanza, a la vida nueva que el Señor nos da. Y usa mucho un término en hebreo sub, que es el término hebreo de la conversión, del retorno a Yahvé. Hacer un giro en U para regresar al Señor porque nos hemos alejado de Él. Una conversión que implica varios pasos. Reconocer el pecado, desandar el camino y luego iniciar el camino que Dios me propone. Por eso la conversión no es de un día para otro. Eso implica primero recapacitar, volver a poner la cabeza en su sitio, reconocer mi situación de pecado, desandar el camino, reparar el mal que he hecho y luego tomar el camino desde el inicio en mi relación con Dios. Proceso de conversión bien interesante que la iglesia sigue predicando hoy por hoy. Esa esperanza con la cual termina el libro de Oseas, pues nos abre al gozo de la liberación. Cuando Dios venga a liberar a la humanidad y hacer de la tierra lo que siempre pensó. Y por eso usa la imagen de cómo la humanidad tiene que volver a ser un ciprés verde, siempre fecundo, adornando y no una rama seca que no da fruto y que incluso es desagradable al verla. Que a luz del profeta Oseas todos demos ese paso también a dejarnos enamorar por el Señor para que nuestra vida comience a fructificar. ¡Gracias!